El Partido de Trabajo en Michoacán se deslindó de las acusaciones en su contra de un probable desvío de recursos del programa Proyecto México-Cuba, que apoyó a alumnos de medicina de todo el país para que se preparen en la isla. Tenemos toda la disposición de aclarar en tribuna todas las mentiras y falsidades que ha dicho el diputado Marco Trejo Pureco y que hasta ahora entiendo que no presentó el documento a título personal, sino que fue a nombre de su fracción. El petista dijo que la asociación civil es la que coordina los recursos designados para apoyar a los 1.347 mexicanos que estudian medicina en Cuba, de los cuales 241 son michoacanos. Rechazó la postura del diputado priista que afirma de una presunta malversión de fondos. A mí me parece un diputado desinformado, un diputado caprichoso y que he intentado investigar su trayectoria política y no encuentro más mérito que ser hijo del dueño del cable de televisión de Uruapa. Reginaldo Sandoval dijo exigiría este martes en la sesión legislativa que el diputado Marco Trejo aclare la intención de sus declaraciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV.